Deja pecar tu cuerpo sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte de mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero, solo y nada más Deja que te haga mía, no te engañes por favor Sé sincera alguna vez, tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre, exclusividad Y juntos cruzar la frontera de la niña que de atrás Desordenarte, quiero alborotar tu pelo Ser tu vela desangrante y tu noche de desvelo Desordenarte, hacer de tu ángel fiela Malgastarte a mi manera, no parar hasta que quieras Deja que pueda Deja que te haga mía, no te engañes por favor Sé sincera alguna vez, tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre, exclusividad Y juntos cruzar la frontera de la niña que de atrás Desordenarte, quiero alborotar tu pelo Ser tu vela desangrante y tu noche de desvelo Desordenarte, hacer de tu ángel fiela Malgastarte a mi manera, no parar hasta que quieras Deja que pueda Amarte Desordenarte, déjame desordenarte Déjame que te haga mía, para siempre en un instante Desordenarte, déjame desordenarte Y que este desorden sea, el comienzo de algo grande Deja que pueda Desordenarte, déjame desordenarte Desordenarte, déjame desordenarte Déjame desordenarte, déjame alborotarte Deja que te haga mujer Deja que pueda Desordenarte, déjame desordenarte Déjame desordenarte, déjame desordenarte Deja que te llene de mi paz Quiero alborotar tu pelo Que pido yo de favor Desordenarte, déjame desordenarte Déjame desordenarte, déjame que te acaricie Quiero alborotar tu pelo Y darte todo mi amor Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Lejos de ti Lejos de ti ¿Cómo te vas sin mí? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? Tú aún me esperas Yo como ves Desesperado Es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Te llamaba para recordarte todo lo pasado Lejos de ti Yo por mí Yo por mí Yo por mí Yo por mí partí con la piel ardiendo en busca de tus brazos Día tras día Creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo como ves Desesperado Es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Desesperado Es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Quisiera saber qué has hecho con tu vida en estos días ¿Cómo no estás en mi lecho? Ya yo no tengo alegría Dime cómo estás sin mí Dime cómo estás sin mí Cuéntame cómo te va ¿Si has encontrado un amigo? ¿O todavía sigues sola? Dime cómo estás sin mí De mí te diré Que siempre sueño contigo Y para mí es un castigo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Te extraño mi amor Fueron tantos los momentos que juntos pasamos Que aunque tú no estés presente siempre te siento a mi lado Dime cómo estás sin mí Si estás triste entiendo bien Pues a mí me pasa lo mismo que a usted Ay por favor Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Si te mantienes como siempre hermosa Dime cómo estás Déjame saber si aún te hacen falta mis besos Dime cómo estás Pues yo añoro tu regreso Cuando estamos tú y yo refugiados en la habitación Se libera el amor y de la mano nos toman los dos Se traspasan todas las fronteras y encierra la piel Y ante mí se descubre la magia de esa otra mujer Cuando llega el momento de olvidar el temor y el pudor Damos linda al deseo Mezclando cariño y pasión Así somos tú y yo alejados de la realidad Fabricando mis sueños ocultos en la intimidad En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego, ternura y pasión En la intimidad En la intimidad abrimos otra página en el querer Y bajo el instinto que guarda la piel Hay un lenguaje con cada mirada Pues somos como un corazón Volando juntos al amanecer Al amanecer Cuando estamos tú y yo atrapados con nuestro calor Es en ese momento en que vuela la imaginación Voy comprendiendo que nada podría ser igual sin ti Porque existen mil cosas que juntos logramos vivir En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego, ternura y pasión En la intimidad abrimos otra página en el querer Y bajo el instinto que guarda la piel Hay un lenguaje con cada mirada Pues somos como un corazón Volando juntos al amanecer En la intimidad En la intimidad no existen barreras para nuestro amor No existen fronteras que no podamos cruzar Por eso yo te voy a amar En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Todo, todo, todo lo que se interponga en nuestros caminos Lo echamos fuera con este amor positivo En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Es cariño sincero y es todo este antro Lo digo así porque me haces pasar feliz Un siglo lleno de momentos grandes En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego, ternura y pasión En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Esos momentitos bonitos que yo paso junto a ti Los llevo guardados en mi corazón Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego, ternura y pasión Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego, ternura y pasión Pero en la intimidad no existen barreras para nuestro amor No existe nada que pueda separarnos en nuestra intimidad No existe nada que pueda separarnos en nuestro amor Cálido y tierno como la lluvia, amor y fantasía Eres un beso, libre y sin miedo, plena luz del día Quiero vivir a tu lado, amor mío, siempre un poco más Vivir como en un sueño y no despertar Frágil y fuerte, todo a la vez así es el amor mío Eres el fuego que abraza mi ser cuando yo siento frío Eres el fuego que corta mi llanto, amor, mi fantasía Mi pena, mi sonrisa y siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Me llenas de te quiero, de ese amor sincero, siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Estreno tus caricias sin temor, sin prisa, siempre un poco más Frágil y fuerte, todo a la vez así es el amor mío Eres el fuego que abraza mi ser cuando yo siento frío Eres el filo que corta mi llanto, amor, mi fantasía Mi pena, mi sonrisa y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Me llenas de te quiero, de ese amor sincero, siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Y cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias sin temor, sin prisa, siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Te quiero cada día más Aumenta con el tiempo mi cariño hacia ti Porque me haces feliz Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Cada día que pasa y estás a mi lado Me siento brindado de amor y de paz Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Amor frágil y fuerte, cálido y tierno es el amor que tú me das Amor frágil y fuerte, cálido y fuerte, cálido y tierno es el amor que tú me das Amor frágil y fuerte, cálido y fuerte, cálido y fuerte, cálido y tierno es el amor que tú me das A ti nadie te querrá, cada día más Más, te quiero cada día más Este amor será eterno, y si me voy primero Te espero en el más allá Jure quererte por siempre, jure yo amarte mujer Tenerte viva en mi mente, y en mi corazón también Busqué obsequiarte mañana, llénase un sol especial Quise entregarme completo, pero ha llegado el final Crees, te mentí, crees, te mentí cuando prometí yo adorarte Más no fue así, busca el destino que hoy se empeña en lastimarte No te mentí, quise en tu huerto cosechar frutos divinos Pero la vida, junto al destino Planta un misterio y desvío nuestros caminos Jure tenerte en un castillo Te imaginaba con tu traje tan sencillo Mis intenciones eran quererte Pero en mi suerte, pero en mi suerte no me permite liberte Crees, te mentí, crees, te mentí cuando prometí yo adorarte Más no fue así, busca el destino que hoy se empeña en lastimarte No te mentí, quise en tu huerto cosechar frutos divinos Pero la vida, junto al destino Planta un misterio y desvío nuestros caminos Pero la vida, junto al destino Planta un misterio y desvío nuestros caminos Es que mentí, fue el destino quien no quiso que yo a tu lado siguiera No te mentí, si tú supieras que esto le pasa a cualquiera Es que mentí, no se cumplió aquel deseo que había en tu corazón No te mentí, sabe Dios si todo aquello era solo una ilusión Es que mentí, no te mentí, no te mentí, yo no te dije mentiras No te mentí, nadie entiende esos misterios, son las cosas de la vida Es que mentí, yo quiero que tú me creas como yo te creo a ti No te mentí Pon atención y escucha bien lo que dice No te mentí, sucedió así Y con mi paso firme yo sigo No te mentí, estoy conforme con lo que tengo y con lo que vivo No te mentí, aprendí a olvidar o será tu recuerdo Ay, tu peor enemigo No siempre lo que deseas es lo mejor para ti No te mentí, no te mentí, no te mentí, si en verdad tú quieres algo Tienes que dejarlo ir No te mentí, aunque no soy perfecto, hoy te tengo que decir No te mentí, la cuestión es no estancarse y hacia adelante seguir No te mentí, 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 no tienes dudas que no estás segura de mi amor por ti, que temes que alguien en la calle haga que te falle y llegues a sufrir, que piensas con tristeza que lo que hay entre tú y yo no me interesa. Admito a veces el destino, puso en mi camino alguna tentación y reconozco no fue fácil, sabes que es muy frágil este corazón, mas no tengas tanto miedo porque en nombre de este amor yo te prometo. No quiero ser ti fiel pues llevo aquí en mi pecho todo tu querer, no puedo hacerte mal si siempre has sido tú quien me has sabido amar, no quiero ser ti fiel ya saca de tu mente toda esa inquietud, pues no consigo en mi vida otra mujer y que no seas tú. Perdona si no te he contado de lo enamorado que sigo de ti, que cada día es mi alegría ver como respiras y tenerte aquí, mas no tengas tanto miedo porque en nombre de este amor yo te prometo. No quiero ser ti fiel pues llevo aquí en mi pecho todo tu querer, no puedo hacerte mal si siempre has sido tú quien me has sabido amar, no quiero ser ti fiel ya saca de tu mente toda esa inquietud, pues no consigo en mi vida otra mujer y que no seas tú, otra mujer y que no seas tú. No quiero hacerte mal, así que no tengas miedo, lo menos que yo ansigo en esta vida es que nuestro amor ruede por el suelo. No quiero hacerte mal, así que no tengas miedo. Mi compañera ideal, eres especial, eres especial, eres bendición, te soy sincero. No quiero hacerte mal, así que no tengas miedo. Y si Dios me quita la vida antes que a ti por amor, te esperaré en el cielo. Y dice... De ti sigo enamorado, óyelo bien. Sigo enamorado, 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 enamorado mujer, siempre quiero estar a tu lado dándote mi querer. Yo quiero que tú te enteres. Sigo enamorado, 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 enamorado de ti. No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas No hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que me quedes, no hace falta que te insista No hace falta que te llores si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor No hace falta que me mintas, no hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañes si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor No hace falta que me quedes, no hace falta que te insista, no hace falta que te llores Si nos veremos arriba, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor No hace falta que físico, solo cambia el escenario, en la escena del amor Que me digas que me quieres, eso no hace falta vida mía No hace falta que me quieras, eso no hace falta vida mía Y que por mi amor te mueres, eso no hace falta vida mía No hace falta que soñemos, eso no hace falta vida mía Que grite cuánto te quiero Que te insista que te llores Que me pidas, que me implores Que a tu balcón lleves flores Como muestra de mi amor Que sepan que tú eres mía Para quitar de mi corazón ¡Bravo! 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 Yo sigo buscando en la soledad Lo que a mí tú nunca me quisiste dar Soy como una ola que aunque lenta va Sigue navegando por el ancho mar Negras son las alas de la libertad Cuando está de luto la felicidad Por más que camino toda la ciudad Solamente encuentro lo que ya no está Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Con los recuerdos y satisfechos de nuestro ayer Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Pintando lunas y corazones en la pared Yo sigo creando esta situación Eres un fantasma de mi corazón Y por más que corro siempre vuelvo allí ¿Dónde me dejaste cuando te perdí? Negras son las alas de la libertad Cuando está de luto la felicidad Por más que camino toda la ciudad Solamente encuentro lo que ya no está Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Con los recuerdos y satisfechos de nuestro ayer Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Pintando lunas y corazones en la pared Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Con los recuerdos y satisfechos de aquel tan amargo ayer Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Pues yo me quedé solito tal y como usted me ve Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Adiós te pido en silencio para que aumente mi fe Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Tengo esperanza que un día Otro amor encontraré Música Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Para estar en soledad No, 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 no quiero esta libertad Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Trabajando cual nombragio sin rumbo en el ancho mar Tu amor se fue, tu amor se fue Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Y aún quedan solo recuerdos Trabajando cual nombragio sin rumbo en el ancho mar Tu amor se fue, tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé, y me quedé Siento una pena muy honda Que me quieren enloquecer Yo me recuperaré Y me quedé, y me quedé Pintando lunas y corazones en la pared Amiga, siéntate Es muy duro, ya lo sé Tener otra vida en tu ser que no esperabas Esta sola me enteré Que tu mitad se echó a correr Y ahora te enfrentas al mundo perdida y sin alas Sé que has pensado mil cosas distintas Que todos opinan por ti Pero soy tu amigo en las buenas y malas Y solo te quiero decir Cómo saber, la grande sabe que llevas en el vientre Tal vez pueda ser el próximo clemente Quizás el líder de mi gente Cómo saber, será buena como la madre Teresa Tan querida como Diana la princesa Cómo saber si no lo intentas Tómalo en cuenta Amiga, imagínate Cuán hermoso puede ser El día que te diga al oído Cuánto te ama Y qué orgullosa vas a estar Cuando le ayudes a lograr Las metas que siempre soñaste Que un día alcanzará Sé que has pensado mil cosas distintas Que todos opinan por ti Pero soy tu amigo en las buenas y malas Y solo te quiero decir Cómo saber, la grande sabe que llevas en el vientre Tal vez pueda ser el próximo clemente Quizás el líder de mi gente Cómo saber, será buena como la madre Teresa Está tan querida como Diana la princesa Cómo saber si no lo intentas Tómalo en cuenta Da un paso a la valentía Dile no a la cobardía Amiga mía Y tu situación enfrenta Cómo saber, tómalo en cuenta Cómo saber quién será Dale una oportunidad Porque si no puede ser Que mañana te arrepientas Cómo saber, tómalo en cuenta Es una vida que late Y tiene el derecho de nacer Recuerda que en el juicio final Tú tendrás que rendir cuentas Piénsalo bien Y dale una oportunidad Si no lo intentas Cómo saber, tómalo en cuenta Piénsalo bien y verás Si no lo intentas Cómo saber, tómalo en cuenta Es la decisión correcta ¿Quién será? Que en esta canción te iba a cantar